Mira pues, entonces, para cumbala tenemos que hacer un ritmo de aquellos de bolero clásico de mediados del siglo XX, en el cual hacemos tres bajos y le vamos respondiendo con altos, pero de esta forma, un, dos, ¿sí? El dos no lleva sonido, un, dos, a, tres, a, cuatro, 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 ¿de acuerdo? Entonces vamos con la rolita de Maldita Vecindad, Cumbala. ¿Veis? Maldita Vecindad ¿Veis? Maldita Vecindad Maldita Vecindad Un, dos, a, tres, a, dos, a, tres, a, tres, a, tres, a, tres, a, cuatro, ¿sí? Maldita Vecindad Maldita Vecindad No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor El corazón a media luz Siempre se entregará Mar, todo el ambiente huele al mar Mucho calor Sus dores en la piel, sus dores aborazados Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar ¡Viene! Mar, todo el ambiente huele al mar ¡Vamos! Mar, todo el ambiente huele al mar ¡Vamos! Mar, todo el ambiente huele al mar Mar, todo el ambiente huele al mar Ok, y ahí está entonces el chivo de Humala ¡Nos vemos la otra!